Hola, hola queridos dofusillanos, ¿cómo están? Una vez más aquí Karma. Esta vez vamos a ver algo sobre la actualización de la 1.41 que se viene, se viene muy pronto. Vamos a ver, por aquí la tengo. La 1.41 ya está cerca. Bueno, como pueden ver, vamos a ponerlo más por acá. Actualización 1.41, mejora de objetos de apariencia. Esto es del día de hoy. Hace una hora y media, un poquito más. La actualización 1.41, con la que los más valerosos podrán reunir los dofus primordiales, llega a pasos agigantados. Queremos presentar más detalladamente una de las muchas mejoras previstas, la de los objetos de apariencia. Bueno, se aplicó una primera mejora en el sistema de mimobiontes en la actualización 1.36.6 en el junio de 2021. Creamos una categoría de objetos de apariencia que permita asociar un objeto de apariencia a un objeto base para modificar su apariencia mediante un mimobionte, sin perder definitivamente el mimobionte ni el objeto de apariencia. Perfecto. Esto es, los mimobiontes nuevos, actuales, ya no se destruyen. Con la actualización 1.41, queremos dar paso a más para mejorar este sistema a partir del miércoles 20 de septiembre. 20, o sea, ya, mañana, pasado mañana. Ya no será necesario utilizar mimobionte para aplicar la apariencia de un objeto de apariencia a un objeto base. Ok, acabo de gastar 70 pesos a lo... bueno. Nuevo funcionamiento de los objetos de apariencia. Asociar la apariencia de un objeto de apariencia a un objeto base. Para asociar un objeto de apariencia a un objeto base y que ésta adquiera la imagen de apariencia, solo tienes que arrastrar y soltar el objeto de apariencia desde tu inventario hacia un objeto base que te hayas equipado. ¡Wow! Deberían devolver el dinero o dar fichas para policromos o algo así, para las personas que ya compramos mi mimobiontes antes. Hacer doble clic en el objeto de apariencia desde tu inventario para asociarlo directamente al equipo. Al... directamente al objeto base equipado correspondiente. Ten en cuenta también que si asocias un objeto de apariencia a un objeto base por medio de un movimiento, éste no se consumirá. Y el objeto de apariencia se asociará correctamente al objeto base. Ok, todavía se pueden usar, pero... pues no es lo mismo. Disasociar un objeto de apariencia del objeto base. Para disasociar un objeto de apariencia desde tu objeto puedes hacer clic derecho en el objeto de tu inventario y clic en la opción disasociar el objeto de apariencia. El objeto de apariencia volverá a estar en tu inventario y el objeto base recuperará su apariencia original. Bien. Hacer clic en el siguiente icono. Ok, pusieron un icono nuevo. Si no confieres la apariencia por medio de un objeto de apariencia, sino usando un mimobionte y un objeto normal, te saldrá una ventana de emergente de confirmación para que no pierdas el mimobionte y el objeto que da su apariencia. Una nueva mecánica retroactiva. Esta nueva mecánica será retroactiva. Todos los objetos de apariencia que tengas podrán utilizarse, como hemos explicado más arriba. Además, cuando se implemente la actualización 1.41 de los mimobiontes utilizados para asociar un objeto de apariencia a un objeto base, se devolverán al inventario o al banco según donde estuviera el objeto. Sí, yo también tengo varios mimobiontes ligados a la cuenta. Bueno, no más gastar mimobiontes. Gracias a EnCama. Se agradece mucho. Ojalá le den uso a los mimobiontes, a los que ya tenemos mimobiontes, o nos den fichas para policromo o algo parecido. Espero que les haya gustado. Esta actualización está muy buena, la verdad. Vamos a ahorrar mucho dinero en esto. Y muchas torceduras de cabeza porque no sabemos cuál usar y luego no nos gusta, o luego queremos cambiar de colores y luego hay que volver a usar mimobiontes. Entonces, esto es algo bueno, muy bueno. Yo creo que va por buen camino en EnCama. Gracias, se agradece. Gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos hasta la próxima. Se cuidan mucho. Bye, bye.